Calabro termina involucrada en esta historia. ¿Cómo? Raro. ¿Y por qué? El otro día volví a ver el video de Mala Malísima de Mirta. De Mirta. No sé cómo quedaba vuelta. Es buenísimo. Es buenísimo. Estaba Beto Cacela, Janina, todo. Pero la bautizó Mirta. La bautizó Mirta Mala Malísima Calabro y le preguntamos, ¿qué dijiste, Marina? ¿Por qué generaste este mal entre la gente? ¿Por qué haces esto, Marina? Marina, ¿por qué haces esto, Marina? Marina, ¿por qué haces esto, Marina? ¿Tantos daños has hecho, Marina? Marina, si comerla sin beberla, te metieron en un bardo. Terrible, terrible. Sí, me sorprendió porque además yo no estaba viendo, estaba llegando a casa de la radio y me empezaron a caer mensajes. Y me acuerdo que cuando hicimos el tema de que había habido una fricción en la mesa de intrusos entre Karina y Laura, hicimos el chiste de a muerte con las dos. ¿Viste cuando tomás todos los recaudos para no herir sus actividades, para que nadie se ofenda? No me puse del lado de la data de ninguna. No, yo nunca voy contra los colegas, no soy sommelier de data ajena, no me meto en las dinámicas de los equipos de trabajo. Lo único que dijimos es que a veces uno puede tener información contradictoria y que parezca que están todos sumando a la misma causa. Y a veces la información contradictoria queda como que uno desmiente al otro. Pero lo dijimos en general, no específicamente por ese conflicto. Karina me pidió disculpas porque dijo algo como que revise su vida. La vida es muy larga, son 50 años y si me tengo que poner a revisarla toda no termino más. Pero bueno, siempre es un buen consejo revisar la vida. Y tenía razón Marcela, no venía a cuento lo que yo opiné. Así que tenía razón Marcela cuando dijo, ¿qué me importa lo que diga Marina? Yo sé en el sentido que lo dijo y tenía razón. ¿Hizo mal Ufale entonces en mencionarte en la mesa en ese momento? También lo hablé con Laura, me parece que le salió, me parece que le salió, pero realmente hubiera preferido que no me mencione porque terminé metida en un bardo del que esta vez, por excepción, no participé. Más o menos, porque lo tuyo dijiste la rata.